Más a decir la vida, la más pura reina, que está en el altar, que está en el altar. Más a decir la vida, la más pura reina, que está en el altar, que está en el altar, que está en el altar. Más a decir la vida, la más pura reina, que está en el altar. Más a decir la vida, la más pura reina, que está en el altar. Más a decir la vida, la más pura reina. Más a decir la vida. Más a decir la vida, la más pura reina. Más a decir la vida, la más pura reina.